Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar, aprendí a respetar a los demás. Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad, tú ya sabes qué has de hacer si aún piensas en mí. Si piensas en mí, ponte alrededor del viejo roque aquel una cinta así, tú pensaste en mí. Pues hoy hace tres años que me fui de aquí, yo temo mirar pues el autobús cerca pasará. El viejo roble donde deberás darme tu amor. Si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar, Me sentiré de nuevo en prisión y lloraré, con el autobús me iré y te olvidaré. Y te olvidaré, pon alrededor del viejo roble aquel una cinta así, tú pensaste en mí. Pues hoy hace tres años que me fui de aquí, yo temo mirar pues el autobús cerca pasará. El viejo roble donde me ofreciste ayer tu amor. Cien cintas en el roble bien, cien cintas en el roble bien, cien cintas en el roble bien. Y por fin el autobús llegó, más no sé qué sentir, cien cintas amarillas en el roble bien. Cien cintas en el roble bien, cien cintas en el roble bien. ¡Suscríbete al canal!